Buenas tardes. Hola, soy Roberto Albuja, el productor de Conversando con Alejandro. Bienvenida, gracias por hacer esta invitación. Alejandrito, Alejandrito. Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Casandra. Casandra. ¿Dos? Hasta tres si quieres. ¿Estás lista para arrancar el programa? Es un programa bien importante a nivel internacional, Televisa, Telemundo. Me dijeron que lo están pasando en todos lados. Que en Miami, bueno. ¿Conoces el programa de Jaime Bailey? Sí, exacto. Bueno, ese no tiene nada que ver con el... Ah, yo te digo que... A mí me encanta Jaime Bailey, yo soy fan de Jaime Bailey. Sí, siéntate por aquí, casando. Me encanta. ¿Es taper? Teper. Teper. Teper, teper. No, es tirro, no es taper. Buenas noches, México. Buenas noches, Latinoamérica, Miami. Bienvenidos a este, su programa favorito, conversando con Alejandro. Alejandro Cuevas. Y antes de arrancar, bueno, quiero mandar un gran abrazo a nuestros amigos de allá de Centroamérica, El Salvador, que nos ayudaron a hacer el programa de la semana pasada. Y bien, ahora estamos en un bello país tropical, con bellezas exuberantes, en una ciudad fantástica llamada Caracas. Estamos en Venezuela, en una empresa hermana de Televisa, de Univision, llamada Benevisión. Gracias. Y vamos a arrancar el programa con una belleza internacional, actriz, modelo, y bueno, quién sabe cuántas cosas más. Pero no se vayan. En un momento regresamos. Esto es Conversando con Alejandro Cuevas. Cuevas. Vaya. Bueno, y no nos vamos para ninguna parte. Ahora viene la segunda parte. El segundo bloque. Mira, pero ¿por qué te tardaste tanto? Ay, es que era un poquito de cola. La cola. Me enredé de todo. Aquí hay unas colas impresionantes. Impresionantes. Llevando cinco. Sabotas en la Protonore. Bueno, y estamos de regreso en este programa favorito conversando con Alejandro Cuevas. Y tenemos esta noche una bella actriz y modelo llamada Cassandra, Cassandra Tepper. Qué belleza, qué belleza. Mira, pero ¿quién tienes como diseñador? ¿Mi diseñador de qué? ¿De quién te dirige? ¿Vestuario y eso? No, vale. Esto es algo sencillo. Sí, porque yo lo demandaría. Para la ocasión. ¿Por qué? El diseñador. ¿Tú eres actriz? El mismo que leo la chaqueta de Villaló. ¿O simplemente trabajas como eso? No, no, Valentino. Bueno, te cuento que soy actriz porque toda la vida me ha gustado. Es una cosa que desde pequeña me ha gustado. Me he preparado, he estudiado para hacer eso. Y hoy en día es mi profesión. Tengo otra profesión. Digamos que en algún momento trabajaba como actriz. Ahora eres actriz y antes no lo eras. No, no he dicho que no lo era, pero antes tenía varios trabajos. Entonces, digamos que el de la actuación era uno más porque estudiaba, trabajaba y hacía varias cosas. No, no, no. Claro. En México es distinto. Ajá. Ajá. Cuéntame. Nosotros no lo tomamos como una profesión, nosotros lo tomamos como una vocación, ¿no? Claro. O sea, te voy a decir que yo he visto por aquí varios que ni al caso. Pero ni al caso. Dime una cosa, este, Teper. Dime. ¿Qué estudios, qué estudios has hecho? ¿Desde cuándo estás? De la actuación o... Mira, de la actuación he hecho varias cosas. Estudié aquí en Benevisión con Marcos Reyes Andrade. Saludos a Marcos. Hace muchos años he estudiado, he estudiado en la Casa del Artista también hace mucho tiempo con el profesor Nelson Ortega. Ah, profesor. Y he estado, bueno, todo el tiempo... Con Egardo Marques. Estuve estudiando, haciendo talleres de actuación, de dramaturgia también, que me llama la atención. Haciendo la universidad, digamos. Fui a la universidad, pero estudié, bueno, estudié Ingeniería de Sistemas, no terminé y me gradué a Administradora. Ah, ya, ya. En México es distinto. Yo soy de México, tienen buenas escuelas y excelentes actores también, yo lo sé. En México salimos de la universidad siendo actores, o sea, estudiamos desde pequeñitos, vamos creciendo, ahí seguimos el trabajo en la escuela, los estudios de Bellas Artes, no sabes, la danza, la clina, la actuación, la locución, todo eso, ¿no? Acá cualquiera ya es actor, cualquiera es cantante. No, no, tampoco así, yo creo que cualquiera lo intenta, pero lograrlo no es fácil y tienes que dedicarte. En Rusia, los payasos se gradúan de la universidad. Aquí abres la puerta y tienes 800 payasos de fuera que dicen que son hectáreas. O sea, no inventes, también que sea tu país, ¿no? Y lo respeto, pero en México es distinto. Yo te respeto a ti porque hay gente con talento y muy preparada en México, pero yo creo que tú no estás representando bien al... Perdóname que le diga eso, eso a lo mejor lo tienes que cortar, ¿no? No sé. Vamos a corte conversar, vamos cortamos, por favor, corte, 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 gracias y discúlpame, pues es que estoy hablando de que... Mira, ¿por qué no trabajamos un poquito más la parte artística de ella? ¿Qué te parece? Dios. Indagamos un poco sobre la parte artística de ella, la parte esa que estaba hablando... Pero con un marco de respeto, porque obviamente yo no vine para acá a que me falten el respeto y menos si no conoces mi trabajo ni me conoces a mí, ¿no? Mira, Daniela Cigarra, Danielita Alvarado, productor, mándame a esas chicas, ¿no? Que sí son protagonistas, por favor, para el próximo programa, gracias. Vamos, 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 vamos. Se nota, o sea, se nota que no tiene mucha experiencia. Qué lástima, qué lástima. Y entonces yo no creo, perdón, ya va, este... No, 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 no puedes hacer eso. Perdóname, yo tengo mucha paciencia, pero tampoco voy a venir para acá que tú me estás insultando, Alejandro, disculpame si es tu estilo de trabajo, no sé, y yo he hecho esto varias veces y yo respeto tu opinión, pero si yo vine hasta aquí no es para que ¿Quieres dirigir mi programa? Bueno, dime qué preguntas quieres que yo te haga. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero por lo menos no ser ofensivo. ¿Te falta mucho? Por lo menos no ser ofensivo, bueno, pero si me falta... Te falta mucho, mira. Mira, nadie empezó ya en la vigésima novela, o sea, todo el mundo comienza por algo. Pero tú empiezas al revés. No, tú quieres que adaptarte a tu entrevistado. Bueno, ya va, da una cajita de Kleenex porque creo que va a llorar. No, no voy a llorar. No, drama, drama, drama. No, drama, 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 drama. Pero sí un poquito de respeto. El respeto hay que ganárselo. Bueno, entonces yo me voy, tú me vas a disculpar y yo me voy. No, yo me voy. No te vayas, no te vayas, tranquila. Yo me voy, no te vayas, yo te echo de mi programa. No, tú no me des, eso es tu programa, disculpa. Yo te echo de mi programa, así es que, por favor. No, no, tú no me echas de tu programa, entonces yo no me voy. Ah, ok. ¿Cómo vas a estar de tu programa? ¿Cómo vas a estar de tu programa, por Dios? Pero, no, párate, párate, te vas, o sea, no vas a estar de mi programa. No pierdas atención con el agua. Bueno, tal vez yo me voy. ¡Guau! ¡Opa! ¡Vaya, vaya! ¡La puerta está allá! Que no sea abusador. ¿Eh? Tan bonita, tan bonita, tan bonita y tan bonita. Ay, es que le encanta el Praya Parguito, toma el agua. ¿Sabes cuál fue el problema? El problema no fuiste tú, el problema no fuiste tú, porque yo te pedí una protagonista. Tú eres un... Y no es ella. Pero, ¿cómo me va a faltar el respeto si tú no sabes qué hago yo? ¡Respétame! Pero mira cómo me dejaste. Sí, disculpa. Ven, ven, pero, pero, vamos para... Pero que no me agarres, ya. Por Dios, ya. Pero ven, ven, te vamos para aquí. ¡Dios! Por favor, no me estés agarrando, vámonos, dámela ya, es hora, que me quiero ir, por favor. Estás en qué locura. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! No, bueno, te lo he dicho. Gracias, Tepper. Ya me bañaste. Ustedes los mato, ustedes los mato. ¿Dónde están? ¿Dónde están grabando? Aquí, parada. ¡Dios!